CN23 se suma a la campaña de Chile No a la Trata a través de las redes sociales. Exactamente, ya estamos con Irina Sterni, que le damos la bienvenida a Irina. Buen día. Buen día, Rodo. Buen día, Sol. Y así es, hoy 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Trata de Personas en todo el mundo. Una problemática que nos preocupa mucho porque en Argentina realmente es un tema que hace muy poco ha sido comenzado a tratar. Desde 2008 existe una ley que permite, a través de un comité interrelacionado de diferentes especialistas, ayudar a las víctimas. Y según informaron ayer, rescataron en lo que va del año a 1.200 víctimas de trata. Y por eso, hoy se está haciendo esta campaña con este hashtag, yo le digo no a la trata de personas, para que puedas compartir tu foto o simplemente un texto en Twitter, Facebook o en cualquier otra red social para darle visibilidad al tema. Vamos a repasar un poco qué es lo que está sucediendo en Twitter. Gracias a la ley conocida como la Ley Palacios, en 1913 recién se comienza a penalizar y a decir que es un delito la trata de personas. Estamos en 2014. Por eso es tan importante hacer visible el tema, que tiene que ver mucho con no solamente la violencia de género, sino también con la prostitución y con el conocido dicho que dice, sin clientes no hay trata. Entonces, además de participar en la campaña de las redes sociales, lo que podés hacer es, si ves un cartelito pegado en un auto, un árbol o en cualquier lugar, lo tires o lo denuncias. Les vamos a compartir ahora, y vamos a seguir con el tema, un video que explica por qué esta campaña en redes sociales, yo le digo no a la trata de personas que presentó el Ministerio de Justicia de la Nación y que está impulsando hoy en todo el día para darle visibilidad al tema. Además, les cuento que desde el 2012 hay un teléfono que nos permite denunciar una línea gratuita 145, que nos permite denunciar cualquier día del año, las 24 horas, algo que te llame la atención o algo relacionado a la trata de personas. Anótalo, tenedlo presente y ahora sí vamos a ver el video del Día Internacional contra la Trata de Personas. Informate, miles de mujeres son víctimas de la explotación sexual. Detrás de cada aviso se esconde una vida. Línea gratuita y anónima 145. Las 24 horas, los 365 días del año. Decile no a la trata. Es muy importante darle visibilidad al tema y también tener en cuenta que cualquier desaparición de cualquier mujer en la República Argentina, como es el caso de Melina, puede estar relacionado con una víctima de trata de personas y que está en convivencia con diferentes poderes políticos de todo el país. Por eso tenemos que hablar del tema y más hoy en el Día Internacional contra la Trata de Personas. Gracias. Gracias, Siri.